justo planeando irse a estudiar a Berkeley, este college en Boston, Massachusetts. Pero la muerte de su padre trunca tal sueño y es así que se hace cargo de la agrupación familiar para sacarla adelante. El Benjamín de la familia Christian es finalmente quien cumple los sueños del fundador de la agrupación y de su hermano mayor. Y es quien postula a Berkeley, esta universidad privada en Boston, una de las más connotadas en enseñanza de música en el mundo entero y logra entrar a esta universidad. Esto es lo que nosotros hemos logrado averiguar. Además, hemos contado con un archivo del programa de esta casa televisiva Día D que en el 2015 acompañó a Christian Yipen a su graduación en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Este no es un concierto privado del Grupo 5, ni mucho menos un videoclip oficial de la agrupación Chiclayana. Este es un estudio de grabación dentro de la College of Music de Berkeley, lugar donde el denominado heredero del faraón, Christian Yipen, estudió durante cuatro años, graduándose apenas con 21 añitos. Christian Yipen. Entonces aquí nos damos cuenta que parte del gran éxito que hoy por hoy tiene el Grupo 5, no solo se debe al semejante talento de los hijos de Elmer Yipen, sino también a los años en que el menor de la familia tomó vuelo para capacitarse en la que es considerada una de las mejores universidades de música en el mundo. ¡Gracias! 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 productor de los discos más populares de Michael Jackson alzando Grammys, Emmys y Oscars el nivel de esta universidad ha hecho que sean pocos los peruanos que pasen por aquí y es que Christian Yaipeng no es el único Nicole Ciniago, hija de Gianmarco también ha hecho lo propio y Alex Acuña conocido músico regional peruano muy reconocido también en el mundo como baterista y percusionista quien trabajó con Elvis Presley Paul McCartney y Whitney Houston entre otros además Alex llegó a ser docente calificado en dicha universidad así es como de esta casa de estudios salen los más bravos y ahora Christian Yaipeng quiere dar la talla junto al grupo 5 rompiendo récords de taquilla yo te seguiré queriendo esperándote tal vez por Dios regresa a mi lado que eres mi amador ven aquí a mis brazos te lo pido por favor ven aquí a mis brazos te lo pido por favor ahora sabemos el verdadero motor y motivo de este joven que un día voló desde Montsefú hacia Boston para cumplir el sueño que su padre dejó de herencia convertir al grupo 5 en la agrupación más grande que tiene hoy por hoy nuestro país no te deseo mal que en esta sabia vigile que la sé la pagación no te deseo mal que en esta sabia vigile que la sé a ver que orgullo debe sentir la familia Montsefuana los Yaipeng de tener a uno de sus integrantes uno de estos chicos fruto de esta familia el último de su familia que haya podido tener acceso a una universidad tan prestigiosa que además el talento que le ha permitido ingresar en esa universidad mantenerse y ser un egresado haya hecho muy orgullosos a su familia es el sueño que tenía el fundador de la agrupación Elmer Yaipeng Aipan y que el hijo Elmer Junior estaba destinado a cumplir quería hacerlo con el padre endeudándose en el banco para poder llevar a su hijo a estudiar en Boston Massachusetts Sin embargo la tragedia que rondó esta familia cuando muere el líder de la agrupación Grupo 5 todos estos sueños se destrozan Ahora años después el menor de la familia gracias al esfuerzo de los hermanos mayores pudo tener acceso a esta educación privilegiada Yo creo que para una familia provinciana es sumamente meritorio y además todos deben sentirse orgulloso el mismo Cristian por haberle dado esa satisfacción a su familia y enorgullecerla por eso creo que cualquier provinciano la mayoría de nosotros provincianos que teníamos esos sueños de opio de acceder a una educación de ese tipo y que se nos vio frustrada cuando tenemos a una generación más joven en nuestras familias que puede cumplir esos sueños nos sentimos sumamente realizados realmente a mí me emociona me emociona porque me toca muy de cerca soy una provinciana al que mi padre mandó a Lima a estudiar pero por circunstancias de la vida mis estudios superiores se vieron truncados a lo largo de los años después de mucho trabajo la generación que me sigue dos de sus integrantes ahora estudian fuera del país en universidades muy muy famosas entonces eso realmente para un provinciano es motivo de orgullo a mí esta historia de superación personal me toca muy de cerca me toca muy de cerca y de verdad me emociona siento el orgullo de la familia Yai Pen como el mío propio creo que todos los provincianos que queremos salir que queremos destacar que queremos lograr algo en la vida nos vemos reflejados ahí de verdad es un orgullo yo los aplaudo de pie los aplaudo desde el fondo de mi corazón y con toda mi admiración bueno sigamos cambiemos de tema porque ahora vamos a las tonterías que dicen algunas y encima yo digo por eso es que tanto improvisado hay en televisión les dan el título de conductoras conductores sin embargo no saben absolutamente nada puro bruto de verdad es que hay mucho bruto conduciendo programas y sobre todo ahora que hay canales de youtube donde cada bruto cree ser periodista cada bruto cree ser comunicador ah no y se sientan y creen tener el expertise necesario para sostener una conversación con su invitado por eso es que vemos tantas pachotadas ahora en cientos de canales de youtube y no se hable de la televisión abierta ya tenemos varios ejemplos ahí melisa paredes la misma esa la que la pusieron como gran conductora de televisión miren lo que dice ahora cuando le piden una opinión cuando le dicen tú promocionabas al doctor cuando incluso ya estaban las denuncias ya se habían hecho públicas tú todavía seguías yendo donde él y promocionándolo que es una irresponsabilidad operado no yo si me he hecho mis retoquitos yo bajo mi experiencia puedo hablar y recomendar ciertas cosas bajo mi experiencia lamentablemente no todas las experiencias son iguales con él se escuchaba ya las denuncias que tenía yo nunca he visto ese tipo de cosas y es diferente cada cuerpo es diferente cada persona es diferente cada uno bajo su bajo su criterio bajo lo que ha vivido lo 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 recomienda pero no todos somos iguales y no es el primer doctor que le pasa eso infinidad de doctores lamentablemente que les pasa lo mismo y son cosas me imagino yo que se escapan de las manos entonces claro mejor te callas la boca mejor te callas la boca y dices chicos estoy ronca chicos anoche canté mucho no puedo hablar ¿no? quedas bien porque decir esa payasada ¿cómo va a decir? que son cosas que se escapan hay muchos cirujanos que les ha pasado son cosas que se escapan de las manos ¿cómo que va a justificar de esa manera la muerte de una persona? ¿y cómo es eso de que a muchos se les escapa mucho que a muchos se les muere? que sepamos el última nosotros no teníamos ni idea y estamos todos los días al pie de las noticias lo que sabemos es que hace algún mucho tiempo atrás yo recuerdo un cirujano plástico fue condenado a pena de cárcel por justamente una negligencia médica porque una paciente murió en su en su mesa de operaciones pero eso fue hace muchísimos años tanto que ni recuerdo el nombre del cirujano plástico pero esta puede como con una facilidad tremenda pueden hablar de un tema tan importante donde hay una muerte de por medio ay son cosas que se les escapan de las manos esta que cree que está hablando de que que se murió un periquito que se murió un pajarito que se murió un conejito que de que está hablando se trata de una vida humana que le pasa no digo yo y fue y esta va a decir ex yo fui conductora de televisión claro si ahora cualquiera es conductor de televisión vayan a Panamericana nomás y pueden ver desde la mañana temprano empieza todo oye y Tinelli que pasa con Tinelli y con y con la Milet sigue siendo sigue siendo noticia hoy en LAM que es el programa donde todo el tiempo están hablando y donde han soltado que ahí entre Tinelli y Milet no hay nada pues hoy hasta bromeaban pero de verdad la televisión Argentina ha sido bastante despiadada con Milet Figueroa y hay una cosa que estábamos notando mientras analizábamos todos los epítetos que noche a noche y día a día le ponen a Milet Figueroa es que nadie la defiende a ella le dicen trepadora con una facilidad bárbara y no solamente le han dicho un día y no solamente han dejado entrever que es trepadora no también le dicen la madrastra malvada pero la madrastra malvada es el más bonito de los epítetos que le lanzan el más suavecito el más tierno diríamos porque los demás son bastante fuertes decirle a una persona trepadora ni aquí en Perú nos hemos atrevido a tanto pero allá sí dicen no es que eso es que estábamos bromeando pero bromean de una manera muy cruel y lo que es peor Milet Figueroa está en medio de toda esta polémica sin tener siquiera la caballerosa ayuda o protección de quien es su pareja aparentemente todavía Marcelo Tinelli no la defiende no para los comentarios él habla todos los días me parece con mucha gente con Ángel de Brito habla con Janina la Torre porque ellos así lo dicen y él se ríe y ellas mismas han dicho que te dijo Marcelo se rió y me dijo muy gracioso lo que dijiste anoche me reí mucho le parece gracioso que insulten a su novia si tú tienes una novia a la que quieres y respetas no permites que otra gente le falte el respeto por lo menos lo haces público ya sé que hay libertad de expresión que ellas pueden decir lo que opinan libremente pero por lo menos una palabra y decirles una llamadita disculpen pero dejen de llamar de tal manera o cual manera a mi novia pero él no lo hace él se ríe con él se ríe forma parte y mira ahí como ahí nomás como miren como una breve muestra de cómo hoy día terminaron el programa riéndose de Milet tenemos una nota hermosa con Milet pero no va a entrar hoy hablé con Marcelo y me dijo estamos bárbaros están bárbaros pero si le estás a mí te está cargando por eso ah ok a mí te está cargando por eso también y a dos continentes están bárbaros son hermosas las relaciones así son perfectas obvio dice relación a distancia felice los cuatro no pero esto es un chiste claro ellos todos lo ya sí claro es un chiste ya le dijeron de todo pero ah no claro dice que es tan bárbaro pero por eso es tan bárbaro porque le dicen un continente y ella en otra la relación ideal según quién pregunto pero mejor vamos a ver la nota es el de la madrastra malvada el escaloncito que llore que llore esa malvada que sufra que sufra esa malvada que llore que llore esa malvada porque vamos a hablar de Milet Figueroa que sufra que sufra esa malvada chapa esa flor Milet y yo que tú no me espero las seis horas de diferencia entre Perú y España y de una llamo a Tinelli y me quejo ¿cómo te van a tratar así? bueno aunque dicen que son las hijas de Marcelo las que le habrían puesto este apodo es la madrastra malvada de Candela Ariadna Cael Francisco Lolo Lolo y también Juanita la tienen así catalogada ¿será que ellas las mastican pero no la tragan? que las hijas la detestan que eso ya a veces te dice esta por ahí no es para mi papá esta medio trepa y no solo una vez le han dicho trepadora en televisión nacional y de Tinelli ni sus narices con él no es el argentino deja que la piden a la persona que dice amar porque con solo una llamada terminaría con tantas especulaciones y con tantos insultos a Milet primero que le advirtieron a Marcelo la gente que lo quiere es ojo porque es una trepa o sea la gente que lo quiere a Marcelo le dijo ojo con Milet e inclusive han afirmado que Marcelo preferiría una relación a distancia o sea que Milet se quedaría por Lima Limón lo que me dicen que él siente es que él no está para hacerse cargo de alguien que si Milet viene acá a tener una relación con él viene por él y él la verdad que no está para tener la mochilita de Milet Figueroa que es su mochila ay pero que diga algo el conductor que saque el pecho pero nada él prefiere recordar a sus ex en portadas y dejar que hasta una de ellas como Maritza Bali entre en disfuerzos se traba él conmigo se traba le pasa algo le pasa algo rompió con la peruana rompió pero con vos va a volver estoy segura pero la que no lo soportaría por nada del mundo sería la conductora Janina Latorre si la de Lam ella se nota que la tiene entre ceja y ceja supuestamente ella está recontra trabajando lo que me decían hoy está haciendo esto lo otro no está trabajando nada es cuanta prensa de una película vieja que había grabado hace 40 años y la volvieron a lanzar ahora está allá y Tinelli lo sabe muy bien por eso la única vez que el argentino habló y le embarró fue cuando aseguró que no podía con el cargamontón que Janina Latorre y sus hijas también le hacen por su relación Janina no quiere a Milet me la recontrabocha lo mío no es nada fácil entre mis hijas y Janine me la pican y yo no sabía que era tu hija pedorro yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas con todos estos indicios con razón los argentinos aseguran que Marcelo y Milet rompieron palitos para mí esta relación está totalmente rota olvidante Milet te lo firmo hoy anótalo se termina la relación de Milet lo siento Milet si no está viendo en Perú y lo peor de todo es el silencio del argentino él está calladito por las Europas paseando de lo lindo y no muestra ni una pizca de querer volver a Argentina esa mamí parece una canción para dedicar a mí no a Milet pero bueno la madraza malvada de verdad es una es una de las digamos de las cosas más suaves que le dicen porque yo creo afuera ya de bromas porque todo el mundo dice ah claro rajan de Milet rajan de Tinelli ah todo lo que le dicen a Milet pero decirle trepa decirle trepadora no solo una vez sino dos tres veces en televisión nacional en televisión argentina a Milet Figueroa es desacreditarla públicamente y que sepamos Tinelli no hace absolutamente nada para parar eso más bien todos siguen especulando la otra se burla ah dice que está trabajando dice que no está haciendo nada en Perú solamente ha ido a promocionar una película vieja cosa que es cierto porque Milet vino con ese pretexto de promocionar una película vieja que a nadie le importa una película que había grabado hace no sé cuántos años que ha pasado esa percibida ahora lo único que hace es le hemos visto yendo a un gimnasio porque trabajo no tiene hace mucho tiempo ella no está hace mucho tiempo en la televisión ni siquiera de invitada a un reality porque la última vez que estuvo en televisión creo que estuvo como invitada de un reality de baile en el chef también ya ves es lo único que ha hecho como invitada así esporádica de algún reality que siempre anda a la casa de actores con poca fortuna o de ex conductores desempleados no porque es lo que hacen los realities lo que hacemos los realities cuando lo hacemos para ahorrar costos no vamos a poner en un reality a todos los nombres más digamos vendedores no porque eso cuesta mucho dinero buscamos a todos los que están desaparecidos del medio y los traemos porque eso es más barato es cierto cuestión de economía pero ahí en la televisión el que tiene que ponerle el par el que tiene que salir como el hombre como el protector es Marcelo Tinelli si ella le interesara algo pero por lo visto no le interesa la deja bailar con su pañuelo y lo que es más ella ni siquiera se defiende porque aparentemente ella pues no quiere hablar tampoco con la prensa argentina no ha salido ni a defenderse ni a cuadrarlas porque cuando uno tiene la conciencia tranquila también uno agarra va y la cuadra la llanina a la torre a cualquiera de los que estén hablando así de ella si tú tienes defiéndete sola para qué estás esperando si ya Marcelo Tinelli no te va a defender y aparentemente él está siendo como que a un lado ella es harina de otro costal a mí no me la no me la chanten porque si fuera si tocaran así a una de sus hijos estoy segura de que él saldría a ladrar rapidísimo nomás y a ponerle el parche a cada una de ellas pero qué feo es estar con un hombre que no te protege y que no te defiende porque si bien es cierto las mujeres podemos defendernos solas pero siempre es bueno si tienes pareja porque si estás sola el mundo es nuestro pero si estás acompañada entonces pues ¿para qué tienes compañía? ¿para qué tienes al niño a quien llamas mi enamorado? ¿a quien al niño a quien llamas mi novio? ah ahí algo está mal y algo me huele muy mal pero cuando un hombre no muestra un respeto público yo creo que ahí no hay nada y hay que hacer amiga date cuenta hay que decirle a Emilia Figueroa también como a otras pero bueno como digo ahora todo el mundo es entrevistadora y Cecilia Tahit ahora también se la da de entrevistadora y entrevistó a Natalia Málaga pero bueno al margen de las cosas que le preguntó porque quiso que le dijera si realmente Natalia tenía un romance con Eva Young cosa que ya se lo preguntamos acá hace tiempo pero le dijo otra cosa a ver vamos a escuchar esto que a los chicos les causó gracia ¿por qué crees que las personas te identifican en una relación sentimental con nuestra mejor cantante ícono de Perú y del mundo? pues la mente es morosa porque han llegado a esta situación de que si tú sales a un lugar público y te ven que están ahí ustedes juntas me ven con Eva me ven con mil personas porque pueden alucinar no ya sé pero como ha salido que te han visto entrando a su casa saliendo de su casa tienes tienes la la oportunidad de decir públicamente yo no tengo que publicar nada obviamente que pueden verla junta pero si tú eres su manager que pueden que pueden opinar aparte de una relación sentimental que además si no fuera ni madre ni nada es desagradable Natalia Málaga relación sentimental con Eva Young pero Ceci mira los títulos y mira los personajes un poco más la obligaba a decirle la verdad bien brusca para preguntar pero ya háblame ya dime cuéntame pero entra sales de su casa ya que es eso que falta de tino que falta de tino para hacer las preguntas correctas bueno pero ya se conocen han jugado al volej juntas años de años debe ser por la confianza no estaban hablando como si estuvieran hablando no sé pues mientras se tomaban dos chelas pero eso no fue todo lo que dijo esto fue lo que les causó gracia acá a los chicos es como que mañana te saquen a ti con no sé oye pero a ti con Magali a ti con Magali eres a mí Magali no me gusta no me gusta yo siempre le he dicho si yo tuviera que volverme gay tendría que ser con alguien pues que supere a mis ex o a todos a los que yo admiro tendría que ser una mamacita regia pues yo no me meto con una fea pues yo soy mamacita alguien por favor que le pase un espejo a Cecilia Taíra ella se alucina una mamacita mírate un espejo cuando es su cumpleaños averígueme para mandarle un espejo grande inmenso de su tamaño pero que gracioso a los chicos a los chicos les da risa a mí también por supuesto porque yo me considero una mamacita bien rica pero bueno además no es mi amiga ella no es mi amiga para nada es mi amiga bueno cambiamos de tema y Robotín ha vuelto a la calle si más flaco como 15 kilos menos esta vez se fue al centro de Lima a reencontrarse con sus viejos conocidos porque como sabemos Robotín al igual que muchos cómicos ambulantes ellos su trabajo es del día a día si ellos no trabajan no salen a la calle a hacer sus shows pues no comen si no hay platita ellos no comen no hay ingresos eso fue lo que hizo Robotín ni bien salió del hospital Robotín 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 tras casi dos semanas de estar hospitalizado por una severa infección y su diabetes no controlada Alan Castillo más conocido como Robotín ha regresado al ruedo a ese escenario callejero donde su talento y tarisma lo han hecho merecedor del aplauso si señores Robotín está de vuelta estoy ya desembolando el traje así que voy con fuerza y estamos acá cambiando no fue para salir a la cancha la gente me está esperando la gente me está esperando quiere que haya Robotín para rato casi dos meses sin poder trabajar ha provocado que ni bien salga del hospital Robotín desempolve su conocido traje de robot se pinte la cara y no solo corra a buscar el pan de cada día sino también a olvidar las penas mi personaje mi Robotín me ayuda a desestresarme me ayuda a estar con los niños con los adultos ir a un evento y me olvido por unas horas también de lo mío así es Robotín mejor vayamos por el tradicional Girón de la Unión para sentir el calor de tu público regresar a aquel lugar en el centro de Lima en donde tantas veces has trabajado y en donde otros artistas de la calle lo reciben como en casa estoy muy asombrado de ver después de tiempo Girón de la Unión muy muy feliz muy contento y acá estamos de nuevo en la calle que hermoso que hermoso recibir el cariño del público y bueno que recuerdo Robotín de acá que más recuerdo son los municipales cuando me votaron tranquilo Robotín esta vez no te van a votar por el contrario hay cariño de sobra para ti y es que las ocurrencias del robot siempre roban sonrisas y al final de cuentas la gente busca eso escapar de la rutina y el estrés del día a día aunque sea por unos minutos y para eso Robotín es un experto por más de dos semanas y recién he salido a ganarme los frejoles como siempre y extrañaba yo a mi público lo extrañé señora lo extrañé mi billete señora Lucía de la Cruz al lado del público que lo reclama Robotín olvida por un momento que debe colocarse tres ampollas diarias de insulina para poder recuperarse del todo olvida los días tristes que pasó internado y hace a un lado las penas porque así es la vida del artista cuando el show debe continuar me enteré por las redes que estaba malito pobrecito ojalá que esté bien se le extraña bastante se le extraña hincha de Robotín claro que sí y me da gusto que haya mejorado le da gusto que esté de vuelta en las calles claro así se la busca también como cada uno de nosotras en media hora que lo acompañamos Robotín recolectó poco más de 30 lucas pero sabe que el trabajo en las calles es duro y a manera de agradecimiento por el recibimiento de sus compañeros artistas decidió donarlo a dos estatuas amigas mis amigos las estatuas colaboraré así es Robotín un tipo amigable con talento y también con errores errores de los que dice ya aprendió la lección como la ludopatía de la cual jura hace muchos años ya se curó hoy solo quiere volver a trabajar con lo mejor que sabe hacer sacarle una carcajada al público bueno ojalá Robotín se cuide porque tiene hijas chicas que mantener tiene todavía mucho que dar en el mundo artístico su público sin duda lo extrañaba y ojalá que se cuide mucho y que valore bastante su salud tengo una noticia para todas las mamis y los papis que están viendo que aparece como invitado en radios como RPP como invitados lo llaman como un experto en marketing digital pero sin embargo su real profesión es ser estafador un estafador al que le hemos visto la cara y se la mostraremos él le ofrece a diferentes empresas de todo tipo entrevistas en diferentes programas de televisión por cuantiosas sumas lo hemos lo hemos justamente tenido ante nuestras cámaras para enrostrarle que estaba vendiendo la aparición de unas personas que vendían productos estéticos en nuestro programa nada menos que por ocho mil soles la presentación vendía Magali que acá no cobramos por entrevistas además no hacemos entrevistas estéticas ni promocionamos ese tipo de productos con personas que se sienten acá porque no somos un noticiero bueno pero las vendía por ocho mil soles luego les mostramos el rostro de este personaje que debería de estar en prisión y no en las calles y los bienes que tienen en común Yida Slava y Julián Zuki y por el que sin duda alguna van a empezar una guerra que no sabemos cuánto durará mañana a la 1 y 40 PSG Barcelona un duelo y Cher chern Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 5 mil dólares, no puede ser, 5 solo Esta película habría generado ingresos solo para la pareja De 290 mil dólares, o sea, ni la mitad que sacaron en su primera película Pero así todo, les alcanzó para comprarse dos propiedades más Que ahora entrarían a la repartición Este primer departamento está ubicado en el octavo piso de uno de estos edificios Valorizado en casi 100 mil dólares Este va de la mano con el estacionamiento Sale un total de 97 mil 665 con 20 El departamento con el estacionamiento y depósito Y el otro que adquirió está en un edificio aledaño, en el piso 13 Este departamento tiene un área de 41.26 Nos da un total de 61 mil 477.40 O su mecha, sí que han invertido bien sus chivilines Porque al año siguiente, en el 2023, estrenaron su tercera película Llamada Soy Inocente Y aquí ambos habrían ganado la suma de 100 mil dólares Dinero que Julián dice no haber visto O bueno, eso dio a entender cuando dijo que le debían su sueldo desde el 2023 Y a esa repartición hay que sumarle la última película llamada Ahora Somos Tres, Sí Mi Amor Que fue estrenada en enero de este año y hasta el momento ha generado 105 mil dólares Si les puedo decir es que se va a parecer bastante al papá Es varoncito No, es bien cabezón y no se le ve el sexo Y es que de esta película Julián tampoco habría recibido un centavo Eso quiere decir que aquí hay harto por repartir Seis propiedades y el dinero de las dos últimas películas Sin duda alguna esta batalla económica y legal va a tener para rato Vaya que sí hay propiedades Que sí hay propiedades y que ahora van a tener que ponerse de acuerdo de alguna manera O irse a los tribunales a pelearse por la participación que a cada uno les toca Porque ellos tenían una empresa Esa empresa que era la que hacía las películas Esa empresa era la que montaba los shows Entonces ahora van a tener que dividirse todas aquellas ganancias Que la mayoría de esas ganancias ellos parece que se compraban pues unos terrenos Se compraban un local para la productora Se compraron departamentos Invirtieron en bienes raíces Pero ahora a quién le pertenece cada cosa Eso va a ser lo que los va a llevar seguramente a un enfrentamiento Muchas de las ganancias de sus primeros shows o de sus primeras películas Lo volvieron a reinvertir en las películas Y así lógicamente eso dio algún tipo de utilidad Al punto que ellos se han comprado terrenos en zorritos Tienen en Magdalena varios departamentos Tienen la productora A la que ahora Gida no le deja entrar a Julián Zucchi Y anoche en el estreno de la película de la chola Chabuca Ella le declaró a nuestro reportero No le paga los honorarios a Julián desde enero del 2023 No voy a comentar al respecto Pero mi cara dice tanto Es cierto que también tú has agarrado y has cambiado las cerraduras Uno no es loca para hacer algo O sea, me explico O sea, sí lo has hecho Yo solo te voy a decir Yo soy una persona bastante coherente Se habla de cartas notariales, se habla de todo eso Son por algo Uno no es loco Julián por ahí dice Que diga lo que quiera No ve balance Hermano, te digo una cosa Que él diga lo que quiera Yo tengo la conciencia recontra tranquila Recontra tranquila Y te lo puedo decir Yo soy una persona bastante transparente Y si tengo que hablar algo voy a dar En su momento y en el lugar que corresponda En su momento y en el lugar que corresponda Mientras tanto, filtra conversaciones Que ella ha tenido con Julián Donde él acepta haber sido infiel Se lo ha filtrado el programa Amor y Fuego Yida ¿No? Y ella queda claro como Yo no hice nada Pero sí se lo filtró Dice Yo soy bastante transparente Dice Yo soy bastante transparente Pero ¿Eso quiere decir que Julián no es transparente? ¿Eso qué quiere decir? Porque además Ella dice una cosa Dice Uno no es loco para hacer algo Cuando le pregunta el reportero ¿Por qué has cambiado la chapa de la productora? Ella dice Uno no es loco para hacer algo Es por algo ¿Pero qué es por algo? O sea ¿Qué es lo que te hace Privarle del acceso De una propiedad Que también el otro Supuestamente colaboró De la que son socios? Porque ellos seguramente Tuvieron sus inversiones Las hicieron de pronto De manera desordenada Sin mucho orden jurídico Pensando que serían una pareja Que vivirían por siempre juntos y felices Y eso del por siempre Solo existen los cuentos de hadas Por siempre, jamás Esas palabritas no hay que usarlas Porque no existen No deben existir en el vocabulario Entonces Esta Ella Ella dice Ella dice Eso debe ser por algo ¿Pero qué es el algo? ¿Qué algo Qué tan fuerte Te hizo alguien Para que tú Te vengues Quitándole los bienes Que ambos le corresponden? Porque una cosa Es que te haya hecho algo Que te afectó Que te humilló Que te irrespetó Que te hizo sentir Indignada Furiosa Pero lo que te haya hecho Nada tiene que ver Con los dineros No tiene nada que ver Con la plata El capital que se usó Para comprarse El trabajo de ambos Algo que les pertenecía A los dos Digo yo No soy Abogada No soy leguleya Yo no No conozco mucho De los bienes patrimoniales Pero Yo digo ¿Qué es lo que le hizo? ¿Por qué ella debe entender eso? Dice Yo no soy loca Para hacer eso Bueno Pero pareciera Ahora El audio que ha filtrado Es un audio que ha filtrado A los medios Para que ella Mejor dicho Todo el mundo le crea a ella Y no le crea a Julián No Yo sí le creí De que le había sido infiel Pero eso No necesitaba Poner un audio Donde él se lo acepte A medias Para que Todos creamos eso Yo creo que a nadie Le quedan dudas De lo que Julián hizo O sea Con todo lo que contó Yida No nos queda Ninguna duda Pero ella le filtró Este audio Al programa Amor y Fuego No La relación Técnicamente terminó Porque yo Fui Y estuve Con una mujer Sí Técnicamente terminó Por eso Buenas días Yo Te dije Yo sé que te dañé Yo Solo una vez En los 11 años Te fui infiel Yo Sí Es verdad Fantasí Aunque quizás La podía volver a ver Y estaba sabiendo Que me pasaba con eso Yo estaba descubriendo Que todo Me pasaba con eso Yo nunca quería ser infiel Yo nunca quería ser infiel Pero lo fue La infidelidad Es una cuestión de decisión La fidelidad También lo es Es una cuestión de decisión Es Uno decide Lo que va a hacer Uno Pensante Pensando Decide O sea Nadie te obliga Nadie te pone una pistola en la cabeza Y te obliga a ser infiel Uno lo decide Pero La que ha metido su cucharón Porque es un cucharón El que ha metido Natalia Oreiro La payasita Se acuerdan Que estaba por acá Ex parchís también Y que estuvo por acá Y luego Se casó Y se fue Nuevamente a vivir A su país natal Pero ella Ha puesto esto ¿No? Dice ¿Ese es el primero? Era todo tan claro Desde afuera Dice Pero imagínate El nivel de ceguera Que manejabas Le dice ella A su amigo Julián Zucchi Que jamás tus amigos Nos animamos A decirte algo Y él le contesta Amiga Todo se acomoda Cuando el carro avanza Las sandías se acomodan solas Ja Ya te quiero ver Porque la sandía de Yidá No creo que se acomode sola Ahora Natalia Oreiro Vuelve a decirle En este En esta En el Instagram De Julián Zucchi Porque han sido muy amigos Han sido compañeros De la misma agrupación musical Han sido compañeros Han sido amigos Los dos vinieron a Perú Ella dice Me agota la señora Me enfurece Ver su victimización Años siendo Un pollerudo Un boludo Que acataba Todo lo que ella quería O sea Su amigo del alma Le dice boludo La Natalia Oreiro Años siendo un pollerudo Otero Perdón Otero Años siendo un pollerudo Un boludo Que acataba Todo lo que ella quería Y decía Años alejándote De todos tus amigos De mí Entre otros De tu familia Claro El boludo Eras vos Que hacías caso Pero qué manera Tan profesional De manipular Ella una maestra Te destruye a nivel nacional Y luego manda carta notarial Para que no puedas aclarar nada Miren qué tal nivel No sé si la conoce mucho O la detesta mucho Natalia Otero ¿No? Las dos cosas creo Porque habla de como si conociera Cómo fue la relación Durante la época Que estuvieron juntos Y llama una maestra De la manipulación A Yida Islava Y dice Un matrimonio Que hace años Estaba dañado Me vas a decir Que se sorprendió De algo Por Dios Y eso sí es nuevo ¿No? Porque el público Los periodistas No sabíamos Que ese matrimonio Hacía aguas Hace años Ahora Ella sigue diciéndole A su amigo Y felicitaciones Por ser más boludo aún En mandarle un audio A esta señora Claro Ese audio ¿No? Donde le reconoce Diciendo que le fuiste infiel Así te dejaba De romper las bolainas Yo te pregunto además ¿En cuál de las mil separaciones Que tuvieron fue? Porque se separaron Varias veces Y volvieron ¿O no? Y eso es nuevo ¿No? Y le pone un corazón Le pone Este Julián A esas afirmaciones A esos reclamos airados Que le hace su amiga Natalia Otero Desde Buenos Aires Le pone un corazón O sea Está asintiendo Y de acuerdo Con lo que ella Le está diciendo Pero además Natalia Otero Nos está contando Una novela diferente Porque nos está contando Que este matrimonio Era un desastre De matrimonio Era un desastre De pareja Porque dice Yo te pregunto además Ya Que has cometido un error Al mandarle un audio Donde le aceptabas Que fuiste infiel Pero además ¿En cuál de las mil separaciones Que tuvieron Le fuiste infiel? Pregunta ella O sea O sea ¿En cuál de las mil separaciones O en las mil separaciones Que tuvieron Le fue infiel? ¿No? Y hay que preguntarse Eso ahora Claro Si él acepta una Pero si acá La amiga Natalia Otero La amiga de él Amiga confidente De ser Para que sepa Tantas intimidades Pregunta ¿En cuál de las mil separaciones Fue? Eso nos deja Una puerta abierta Para pensar Y además Que él lo acepta Y le laikea Y le pone un corazón Eso quiere decir Que en esas mil separaciones ¿Cuántas sacadas Del pie del plato Habrá habido? Ya ni me las quiero imaginar Pero No fue la única Que le escribió En este En este En este En este En ese post Que él puso En su feed De Instagram Donde Alentaba a todos A insultarlo A guapearlo A decirle todo Miren quién le escribe La reportera Priscila Mateo Sí Todavía forma parte Del staff De reporteros De este programa Uy Llegó mi momento Julián Zucchi Ay Pero qué puedo decirle A la persona más linda Y más buena Que estoy conociendo Ja 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 Y Julián Zucchi Le responde Ja 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 Pero aprovecha Porque mira Que ya desde mañana No te voy a permitir Ja Ja Tú eres la persona Más linda Más tierna Y más buena Ay Qué miel Ay qué miel Pero ella ¿Para qué le escribe? Para qué le escribe Oye ¿Qué puedo decirle A la persona más linda Y más buena? Mira Seguramente Gira Slava pensaba Que él era la persona Más linda Y más buena Cuando estaba Enamorándose De él Y mientras esperaba Los dos hijos Que tienen De la pareja Ahora No creo que nadie Con dos dedos De frente Opine eso De Julián Zucchi Así que a Priscila Mateo La reportera Solo hay que decirle Amiga Date cuenta Date cuenta O te hacemos Que te des cuenta Ahora Algo importante Que quiero compartir Con ustedes Imagínense Que aparece La genio de la botella Y les cumple El deseo De mejorar Su purgante Dice